¿Qué tal? Hola, buenas tardes, ¿Cómo se encuentran elecciones dos mil veintidós? En este momento, esta tarde nos encontramos con una invitada especial, creo que es la primera precandidata gobernadora, en este caso del Partido Revolucionario Institucional, Leslie Hendricks, Leslie Hendricks, que está en este programa, conducido por Pepe Ramírez, de La Palabra, y Jonathan Estrada, de Cancún Channel, y Contrapuntos Noticias, y María Cristina de la Cruz, de Markrits. Bueno, Leslie, bonita tarde, bonita tarde, querido Jonathan, bonita tarde, Pepe Ramírez, y qué rico vino con tamales que nos vamos aquí a poner sabrosones, ¿no? El estilo de María Cristina. Sabrosones. Le vamos a facturar ahí, ¿no? Sí, claro, el patrocinio. Vinos celestiales. Que conste que no tiene nada que ver con el PRI, porque si no van a querer cobrarle el patrocinio a... Ah, no, no, no tiene licor. Esto es cosa de Macrits. ¿Qué estamos...? ¿Por qué? No tiene licor. Ah, porque vamos a tomar, comer los tamalitos deliciosos que trajo Jonathan, porque hoy es el día de la candelaria, y le tocó. Y como Pepe falló con el mezcal, entonces había que cantar. Pero ya viene para acá, ¿verdad, Pepe? Sí. Así es, pues vamos a... Interesante esta mesa, diría yo, una mesa... ¿Te pusiste serio? Política. No, no, con María Cristina uno no se puede poner serio, pero bueno, hoy es precisamente dos de febrero, día de la calendaria, y bueno, agradecemos precandidata del Partido Revolucionario Institucional por la gobernatura de Quintana Roo. Es así, hay que respetar ahí el tema electoral, porque si no, luego nos vienen a sancionar. Jonathan. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Como bien decía María Cristina, Marcos Noticias, La Palabra del Caribe, Cancún, Chadir y Contrapunto Noticias, y yo quiero en primera instancia agradecerle obviamente a ustedes compañeros por permitirnos estar aquí y poder transmitirle a todo nuestro auditorio, y por supuesto a nuestra invitada que anda en precampaña. Bueno, todo lo que está haciendo es obviamente para la militancia friísta, hay que subrayarlo porque si no luego la van a multar por ahí, o le quitan la candidatura, ¿verdad? Así es. Digo, porque ya casi es un hecho que vas a ser la candidata, no hay otros precandidatos. Así es. Solo se cumple un formulismo, ¿no? Muy buenas tardes. Buenas tardes a los tres, yo la verdad es que estoy muy agradecida por la invitación que me hacen para hacer este programa, que como bien dijo María Cristina, pues muy especial estar en esta tarde, además en un día de festejo para los mexicanos, el Día de la Candelaria, que es muy importante, y que, pues bueno, estamos aquí, bueno, yo estoy muy contenta de esta invitación y agradecida y de poder dirigirme al auditorio de los tres, muchas gracias. Y a tu presidenta del turista, ¿tá? A mi presidenta, que hoy es su santo, muchas felicidades. ¿El santo de quién me perdí? El de la Candelaria. Ah, Candy, es que como siempre lo usa el diminutivo, no lo vinculo a Candelaria, pero felicidades para Candy, siempre que le queremos entrevistar por teléfono se pierde. No, ya no da entrevista. Pero cuando la encuentras, sí da entrevista, pero eso es una cosa muy rara. Bueno, Leslie, qué bueno. Porque no le queda otra. Qué bueno, qué bueno que te metiste en la boca de lobos con estos ángeles. En la boca de lobos. Qué bueno que te metiste en la boca de lobos. La invitación es para todos los precandidatos, obviamente, y cuando sean candidatos para estar en este u otros foros en cada uno de nuestros medios. Son unas plataformas muy importantes, Leslie, una de las más vistas en los medios electrónicos en Kitana Roo. Y, pues, necesitamos saber, Leslie, hay muchos interrogantes. ¿Cómo llegas tú a una precandidatura cuando se ha cuestionado que el PRI rompe su alianza con el PAN, con el PRD, precisamente para hacer una candidatura, un partido y confianza por Kitana Roo, para hacer una candidatura y una candidata a modo de morir. Pero la pregunta de María Cristina, dice, ¿cómo llegas tú? Porque yo le pregunté a tu papá y me dijo que no ibas a hacer. El año pasado, a principio, le pregunté a un evento en la zona hotelera. Oye, Leslie, porque yo le digo negrito para gozar cuando lo veo, narizaje, se ríe. Se ríe y ya con eso rompemos el hielo, nada más hasta ahí llegamos. Pero le digo, y bueno, entre las candidatas, ¿qué te parece que haya candidatas mujeres a la gubernatura? Y dice, pues, está bien, etcétera. Porque siempre Leslie es la gente de Chetumal y son hombres. O sea, nunca ha habido una contienda electoral donde las mujeres digan, yo quiero, yo soy... Pero sí ha habido una precandidata mujer. Sí, sí, Adi Joaquín, que ahí hubo una cosa rara. Pero no como hoy, una contienda donde sí se vaya para pelear la elección y que sean prácticamente todas mujeres, a excepción de Roberto Palazuelos. Que, ah, no, y ni Bardomena. Ni Bardomena, que mañana vayas a registrar. Va por más y Palazuelos que va por partido confianza. No se conforme con nada. Pero le dejemos hablar a Leslie, pobrecita, está tan química y asustada. El que no la deja hablar es Pepe. Sí, es que Jonathan es así, manito, así, de la primaria era así. A ver, Leslie, queremos hoy, sí, sí. A ver, ¿en qué hubo la pregunta? Sí, ¿en qué hubo la pregunta? Sí, precandidata, esa es la pregunta del marido. Queremos saber si, ¿cómo llegaste a la candidatura? Y lo que comentabas hace unas semanas es, el PRI y Leslie Hendricks es una candidata a modo de Morena o a modo del PAN-PRD con Laura Fernández Piña. Se ha comentado, lo tengo claro, y me parece que siempre que son épocas electorales, bueno, escuchamos de todo, ¿no? Y luego vemos también de todo. Pero contestando a tu pregunta, ustedes saben que los procesos para definición, primero de las alianzas, van tomando tiempo y hasta hace, ¿qué te puedo decir? A lo mejor dos meses no se había definido uno si íbamos a ir o no íbamos a ir en la alianza y esta definición depende, entre muchos otros factores, de lo que suceda también en los otros estados. Recordemos que somos seis estados los que estamos en proceso de sucesión gubernamental y que, pues bueno, en esa definición depende de los temas de género, de los temas de competitividad, depende de quién va a siglar en cada caso cuando se vaya en alianza, en fin. Entonces, todas esas definiciones van tomando tiempo. Y antes de que yo levantara la mano y dijera, yo quiero ir, ustedes también saben que habían estado empezando a trabajar dos hombres PRIistas en búsqueda de esta oportunidad para encabezar la candidatura. Estoy hablando de Filiberto Martínez, de Arturo Contreras, ambos hombres de mucho trabajo dentro del partido con un importante capital político. Y bueno, los demás nos manteníamos un poco a la espera para saber qué se definía. Finalmente, se decide que el PRI, en este caso, postularía mujer, que es en donde, pling, así como que, bueno. ¡Ay, me llaman a mí! ¿Por qué no? Y finalmente, algo que es muy preciso, Jonathan, cuando dice que es la primera vez que el Partido Revolucionario Institucional en Quintana Roo lanza esta convocatoria explícitamente para las mujeres PRIistas, y es donde ya se va definiendo un poquito más ese camino, en el que, pues yo solicito tener la oportunidad de participar. Saben también ustedes que la otra mujer PRIista que había levantado la mano buscando la oportunidad es mi compañera Coramalia Castilla, también de Chetumal, y que ella buscaba esta candidatura pensando que íbamos a ir en la alianza. La verdad es que el panorama cambia muchísimo al saber que vamos no en alianza con otro partido. Y eso, pues bueno, ahí es como se van aclarando los puntos. Finalmente, en pláticas con la dirigencia estatal, con la dirigencia nacional, y entre nosotras como militantes y como interesadas en esta participación, pues llega el día del registro, que fue el 25 de enero, me registro solamente yo. Cora incluso me hace el favor de acompañarme, de estar ahí presente, de manifestar su apoyo a que yo me registrara como precandidata. Y a partir de todo esto empezamos a trabajar de la mano, ¿no? Entonces, estos rumores de que estamos siendo, pues, cediendo el lugar, cediendo el espacio, que vamos a ir nada más como de día de campo a la contienda, es muy alejado de la realidad. En sí, todos los priistas estamos muy conscientes de la relevancia que tiene este proceso para todos nosotros, para nuestro partido, y tenemos que salir a buscar hacer lo mejor posible, y no dejamos de pensar que tenemos todas las probabilidades también para... Fíjate, yo sí le compro a Leslie el discurso de que realmente ella no entra como una comparsa para Morena, yo sí lo creo, ¿no? Lo que yo no creo, en lo que yo sí no creo, es en que se han tomado la decisión de salirse de la mega alianza, que viene a colación de la pregunta de María Cristina, por una cuestión de género nada más. Realmente, todos lo sabemos, fue una concertación entre el Niño Verde con Alito Moreno, que eso no tiene nada que ver con que tú realmente tengas el deseo de participar y de ganar una elección, ¿no? Hay otras razones, digo, también esta versión la hemos escuchado todos, pero no dejemos de ver que estamos también ya de cara a 2024, hoy se están jugando seis gubernaturas, pero realmente es un precalentamiento, en 2023 vendrá el calentamiento en serio, ya de cara a 2024. ¿Y qué pasa en estados como Quintana Roo, en donde el antagonismo entre el PRI y el PAN, pues el PRD finalmente, ustedes saben que tampoco es una fuerza muy importante aquí en Quintana Roo, pero entre el PRI y el PAN, este antagonismo, lo vimos en el proceso pasado, llega a complicar la operación de un proceso electoral. No es lo mismo que en otros estados, la competitividad de los partidos que hoy van en coalición, con los que nosotros no vamos en coalición, al menos en este proceso, cambia. Cada proceso es distinto y en cada proceso la estrategia es diferente. En el proceso del año pasado fue importante para los tres partidos ir en coalición, porque estábamos buscando posiciones en el Congreso Federal. El objetivo se logró para los tres partidos, se incrementó el número de diputados en el caso del PRI. Para nosotros en lo local se incrementó la representación, me refiero al PRI, la representación en los municipios. Hoy tenemos más regidores que los que teníamos después del proceso anterior. Sí, pero cayeron en la posición electoral. Y incrementamos la votación. De hecho, duplicamos la votación. De este que pasó a la anterior fueron... Sí, estábamos en la tercera o cuarta fuerza política. Hoy tercera. Pasamos de... Pero pasamos de un proceso anterior de haber tenido una votación total de alrededor de 30 mil votos a que en el siguiente tuvimos como partido una votación de 60 mil votos. Sí, pero también aumentó el número de electores. O sea, ese porcentaje finalmente no cuenta, porque de estar en segunda posición pasaron a tercera posición. Leslie, ¿tú dices? Sí, claro. Si no, no, es el de la casa. Muchas gracias. Bueno, yo creo que las decisiones, en el caso, por ejemplo, de participar en una alianza o una coalición, pues no dependen del entorno local. Es una decisión que lamentablemente a veces se ven inmersos los intereses económicos. ¿Qué alcanzamos, qué alcanzo a ver aquí? Sí, de que como partido muchos de los actores que están hoy, desafortunadamente, lo que menos están pensando es en trabajar como partido. Siguen predominando las figuras. Es decir, si no, no tendríamos el caso de un Samuel, de un Cortemo Blanco. Y a mí me parece que debe haber una corrección. A mí, por la circunstancia que haya sido de que hoy el PRI no esté en esta coalición o en esta alianza, es una manera también de medir los votos duros y los que todavía les quedan. Cuando hablan de Morena, nosotros preveemos que van a llegar a un tema de impaz en el 24, porque evidentemente se va a ir Andrés Manuel. Entonces, quizás sea, en un análisis, un buen ensayo hacerlo desde ahora y no hacerlo en el 24. Pero también es cierto que, aunque suene romántico, me parece que los actores políticos no es que se desteten o se desliguen del centro, pero sí deben de luchar porque las reglas que hay ahora se puedan modificar. Tenemos otros ejemplos en Movimiento Ciudadano, en donde creo yo que pudieron haber puesto un mejor candidato, con más estructura, pero siempre es lo mediático, ¿no? Entonces, yo creo que para mí, si va a ser un examen duro, la verdad es que por ahí tenemos unas encuestas del día de ayer. ¿Estás en la cuarta posición? Mira, la pregunta de aquí es, ¿qué puedes hacer tú? Ahorita ya las circunstancias estás en el tema de la candidatura, pero seguramente vas a traer un proceso de construcción. ¿Cómo puedes construir desde ahora para el 24 que estas decisiones, estos actores, no dependan tanto del tema nacional? ¿Qué es lo que puedes hacer por eso? Mira, yo creo que lo que corresponde en este momento, y trataba de llegar al punto antes, que hoy el PRI, el ir, como tú dices, sin una alianza con otro partido, es un examen muy importante para nosotros, que a la vez nos facilita el trabajo en tierra. Trataba de explicar hace un momento cómo el ir en alianza con otros partidos con los que históricamente hemos sido antagónicos, puede tomarse una decisión, como bien decías, a nivel nacional por estrategia electoral, que al final de cuentas se cumplió el objetivo. Sin embargo, el que eso vaya permeando hacia los militantes, hacia la estructura, es complicado. Es como, yo le decía el otro día una persona, es como una América Chivas, o sea, no vas a decir, y ahora vamos juntos, ¿no? Es complicado que eso cuaje hasta todas las estructuras. Y el que hoy vayamos sin esas alianzas, nos facilita a nosotros como partido el trabajo hacia nuestra militancia, el trabajo con nuestros simpatizantes, porque además todo lo que salgamos a defender, todo lo que en su momento salgamos a proponer, que hoy no estamos en momento de propuestas, pero va a ser muy alineado a nuestra identidad, a nuestros principios, a nuestros valores como partido, y eso es una herramienta muy poderosa para el trabajo que vamos a hacer en tierra. Por eso te decía que, digo, qué bueno que llegas a esa conclusión, pero luego llega el 2024 y van a decir, ¿saben qué? Vamos en alianza con el PAN y con el PRD. Entonces, volvemos atrás, ¿no? Volvemos a decir, ese es el tema de… Y habrá en su momento que hacer el trabajo. Sin embargo, pensando en este momento aquí en Quintana Roo, y que no vamos en coalición, creo que va a ser muy importante por lo que decía hace un momento con Jonathan. Tenemos que ir dando esos pasos. O sea, recuerden ustedes que antes en el PRI íbamos solos o cuando íbamos en coalición, ganábamos los procesos, ganábamos los procesos, pero íbamos perdiendo votos en cada proceso. Y también íbamos perdiendo posiciones, porque el ir en alianza al momento de llegar y alcanzar el objetivo electoral, pues hay que compartir los espacios, hay que hacer concesiones a los actores políticos de los partidos que integran esa alianza. Y íbamos perdiendo votos. ¿Qué nos ha pasado en estos últimos procesos? Después de 2016, no ganamos el proceso, pero sí tenemos más votación de ese voto PRIista. Y que es lo que nos da hoy una base, que la intención en este proceso que estamos ya en el umbral, dar un paso más firme y más fuerte para seguir consolidando al partido. Oye, Leslie, entonces tú dices que no va a ser un día de campo, como se antojaba al principio, se decía, híjole, ya aquí ya todo está planchado, todo está aplanado. Dime tú, ¿quién es realmente el verdadero contrincante para Leslie o para el PRI? De pronto, independientemente de lo que digan las encuestas, el hecho es que el PRI está quebrado y se está apostando a que va a desaparecer. O sea, o se mantiene con su 3% o más del 3% o desaparece definitivamente este partido. Entonces, tú exactamente a qué le vas tirando. ¿Quién es tu oponente? ¿Es Mara? ¿Es Laura? ¿Es Roberto Palazuelos? ¿Quién es tu oponente en este proceso electoral? Y platícanos qué jugada tuvo en todo esto Félix González cantó, porque teníamos en una foto en Cozumel. Es que de pronto, dice Pepe, le aventó la responsabilidad a las dirigencias nacionales, a la cúpula de allá, pero aquí hay líderes, sí, no te quito ni te resto importancia. Pero acá también hay gente todavía en el poder, detrás de bambalinas, con el poder siempre, que están interviniendo y dirigiendo las piezas o aventando a sus... No quiero utilizar la palabra títere, pero no, se me viene otra palabra en la... No, búscala, búscala. No, entonces, a ver... No seas así. Pero dime tú, ¿qué onda, este, Leslie, con esta situación? Porque sí, de pronto se dice, pobre Leslie, muchas ganas, pero pobrecita, la mandan a matarse. O sea, pareciera que, como que, anda, me saqué el boleto de la rifa del tigre. No, 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 no. Óyelo. No me golpes. No me golpes, no me golpes. Yo quiero decir lo que pienso. Pero déjale que... No, si, va a colación a lo que tú dijiste y creo que le va a favorecer responder mejor, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, las precandidaturas, donde todos son precandidatos, la única que veo que está recorriendo el Estado, que está trabajando, es Leslie. Quiero entender, por lo que nos dijo hace un momento, que la visión de Leslie no es exclusivamente esta campaña, ni este proceso electoral, sino que tiene una visión política y estadística a futuro, más allá del dos mil veintidós. Pero déjala que lo diga ella, a ver que lo diga. No, 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 no. A ver que... Dale chance. A ver que... Nada más, sí quisiera precisar algo. Para tener el registro del partido requiere ser el tres por ciento. Nosotros estamos en un muy bajo, pero nueve por ciento. O sea, tampoco esta versión de que no, ya van a desaparecer. No, espérame. O sea, tan no estamos en peligro de desaparecer, que con tranquilidad vamos solos en este proceso. ¿No? Quisiera saber si otros de los partidos que están coaligados en frente, tendrían esa tranquilidad de ir solos, ¿no? Y creo que tendrían... Que anda como rascando el diecisiete por ciento, ¿no? Pero si Morena es una marca fuerte, ¿por qué no va sola? No, el diecisiete por ciento andan rascando como un partido en solitario, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, así es. Y hay muchos que sabemos que vienen de haber casi perdido el registro y medio lo rescatamos. Y otros que si no van coaligados, de verdad, sí están en peligro de desaparecer. No es el caso del PRI, y lo digo con toda firmeza. No nos estamos jugando el registro. Nosotros estamos jugando a crecer y estamos jugando a ganar. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Y decías hace un momento, claro que estamos en un momento financiero muy complicado. Las prerrogativas que tiene el partido son mínimas en comparación con las posibilidades que pudieran tener otras coaliciones, que además, sumando su dinero, pues les puede dar más, ¿no? Y ese es el gran reto que enfrentamos hoy. Regresar a la forma en la que originalmente hacíamos política en el PRI, que era de convicción, de camiseta, de tal. Corporativismo. Muy complicado. Pues yo creo que el corporativismo ya no existe. Sindicatos, este… Sí, eso ya no funciona. Ajá. Yo no creo que hoy sea algo que funcione como tal, ¿no? La verdad es que sí la gente ha cambiado la manera en la que toma la decisión sobre emitir o no emitir su voto, pero es un reto muy, muy grande para nosotros. Así lo asumimos. Y en ese sentido, pues vamos a trabajar. En cuanto a quién es el oponente o quién es el oponente, pues todos somos contrincantes de todos. Este proceso aún no empieza. Estamos nosotros preparándonos. Y como decía Jonathan, estas visitas que estoy haciendo a todos los municipios para ver a los comités municipales, tener reunión con dirigencias, con la militancia, con cuadros políticos, y la verdad es que para mí es una gran satisfacción, porque primero no estoy yendo a presentarme. Hola, nunca he militado aquí, pero soy tu candidata, ¿no? Hola, hemos sido antagonistas, pero ahora yo soy tu candidata y me tienes que apoyar. O yo nunca, ¿no? ¡Ada, dale, dale! No es el caso para mí. Al contrario, estoy yendo a encontrarme con gente que me conoce de años. Yo tengo, digo, 20, no les voy a decir cuántos años, pero desde que tengo 18 años militando en el partido con credencial de lector. Pero antes de tener credencial de lector, yo ya estaba involucrada en las cosas del partido. Entonces hoy para mí es una gran satisfacción encontrarme con amigos, con compañeros de toda la vida. Y bueno, ustedes saben que en Chetumal los amigos de tus papás son tus tíos, ¿no? Entonces ando visitando a tantos tíos como tengo en Chetumal, en el sur del estado. Gente que literalmente me ha visto crecer y con quienes he compartido la convicción de militar en el PRI. Y para mí es una gran satisfacción ir a visitar a la familia PRIista, a convocarlos a que hagamos este gran esfuerzo. Y que... A ver, ¿qué se llama? Mientras no salen de los gemidos. No te vayas a revalar aquí. Sí. Ay, Dios. Pero ha sido muy, para mí, muy satisfactorio poder encontrarme con tanta gente conocida en estos días que me he dirigido a la militancia del partido. Eso es lo que te iba a decir, cómo te reciben, porque ciertamente, aunque hay un PRIistas realmente todavía recalcitrantes, el PRIistas de corazón, como se le dice románticamente, muchas veces no están de acuerdo. Ya están en Morena. Bueno, en Morena hay PRI. Hay varios de Morena, pero todavía existe un voto duro del PRIismo. O sea, digo, me he topado con PRIistas que dicen, no, yo no me voy a ningún partido, prefiero no votar. Para allá iba precisamente. Entonces, ¿realmente está conforme la militancia con que tú seas su única opción? Porque es la realidad. Mira, yo he percibido mucho entusiasmo en poder prepararnos para ir a la contienda. Creo que al estar todos conscientes lo que nos estamos jugando en 2022 y lo que nos ha pasado en los procesos en los que nos hemos dividido. Tú sabes que en cualquier partido hay grupos diferentes, no, todos somos monedita de oro. Lo que sí encuentro es esa convicción de que si no trabajamos en unidad, si no trabajamos juntos, no vamos a llegar a ningún lado. Y es que al PRI unido nadie lo para. Y hay muchos PRIistas que, como bien dices, no han cambiado de partido o no han dejado su convicción PRIista, pero se han alejado. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con lo que sucede en una administración, porque no les parece una dirigencia, porque no les parece lo que se dijo acá, la decisión que se toma acá. Pero el PRIismo ahí está, no se han ido a otros partidos, no han participado con gente diferente al PRI, pero a todos ellos es a quienes nosotros estamos convocando porque este proyecto es de todos. Aparte hay muchos PRIistas que han participado en el servicio público, que han ocupado cargos, que han estado en la administración pública, que han sido representantes federales o locales. En fin, representantes populares, federales o locales. Y todos ellos, muchos PRIistas, y pues que tienen toda la experiencia, que tienen el amor por esta tierra, que fueron parte de quienes construyeron a Quintana Roo. Y obviamente, pues todos ellos, yo sé que vamos a encontrar una respuesta positiva en poder llevar este proyecto a buen término. Bueno, fíjate que hay que comentar el tema, la marca Morena, pues no necesita grandes liderazgos, la sola marca. No quiero hacer comparativas, como luego decían, si pones al que pongas, por decirlo, gana, porque es la marca. Veo que el partido ahorita, en este momento, en esta circunstancia, pues es una gran losa. Pero además, las actitudes de los gobernadores que se van y que entregaron, o que están entregando los estados a Morena, pues están siendo premiados. ¿Cómo ves esa situación, no? Ya que estás hablando de militantes puros o, ¿cómo dijiste, Jonathan? Recalcitrantes. Recalcitrantes, porque imagínate, un gobernador que llega a la cúspide de uno de los cargos más altos, y luego entrega, así se maneja, ¿no? El tema de entregar al estado y luego como premio, pues te vas de embajador a... ¿Este dónde se fue, Quirino? Pues se está entregando embajadas, consulados. Digo, no es el caso de Quintana Roo, ¿no? Pero estamos hablando... Bueno, ahí se dice que Carlos Joaquín está negociando turismo, no sabemos si... Pero no es el PRI, o sea, estamos hablando del PRI, ¿no? Pero fíjate que lo que estás diciendo, al final, refleja una conducta que es de naturaleza humana, ¿no? Yo entiendo que es de naturaleza humana buscar alinearse con el poder, buscar, ¿no? Sobrevivencia, este, no sé. Y a mí no me gustaría juzgar, porque al final son decisiones personales, y cada quien sabrá por qué toma esas decisiones. Lo que sí te puedo hablar yo es de mi convicción, Brisa, porque mucha gente me dice, o sea, ¿de verdad? Pero, ¿qué estás haciendo? ¿Y por qué en este momento? Y sí, en lo personal, me tomó tiempo realmente madurar la idea y tomar la decisión. Y lo hago no porque, ay, soy valiente y me enredo en mi bandera y me aviento, ¿no? O sea, creo que quienes hemos tenido la oportunidad de recibir formación política en este instituto, quienes hemos tenido la oportunidad de ocupar cargos y de todas las oportunidades que hemos tenido en este partido, es el momento en el que nos necesita el partido y que tenemos que convocar a todos los que así lo sienten, los que así se han conducido a lo largo de sus trayectorias y que, como decía hace un momento, quizás se han alejado, pero sabemos que ahí está esa convicción, Brisa, ese amor por Quintana Roo, porque lo que vamos a decidir o lo que se va a decidir el 5 de junio es el futuro de Quintana Roo, ¿no? Entonces, hacia allá, en el momento en que la ley lo permita, iremos trabajando y de la manera en la que se debe de hacer y la que creemos que este proyecto puede llegar a buen puerto. Y cuando hablo en plural, realmente lo hago con la convicción de que este proyecto es de todos, no se trata del proyecto de una persona para ocupar un cargo, se trata de qué vamos a hacer entre todos los... Y vas a hacer una campaña crítica, realmente opositora, donde señales, porque todos los que son tus opositores, pues tienen hasta ahorita una cola que le pisen, como se dice en el argón, ¿no? Este, y muchas veces la gente quiere saber si tú realmente tienes la intención de señalarlos, o si te vas a quedar callada y pues vas a dejar pasar la candidatura y las participaciones de cada quien. Mira, en toda campaña, y vuelvo al tema para no caer en cosas que no debemos, ¿no? En su momento habrá propuestas, pero en toda campaña tiene que haber propuestas, tiene que haber contraste, y cada quien tiene un estilo diferente, ¿no? O sea, hay quienes asumen que ser oposición es criticar, es lanzarse y decir que no a todo. Yo creo que el papel de la oposición siempre será proponer, complementar lo que esté haciendo falta y señalar lo que se esté haciendo mal, ¿no? Ya de los estilos, pues es cuestión de cada quien, ¿no? Por ejemplo, me pregunta que para que la gente sepa cuál es tu estilo, qué es lo que tú vas a hacer realmente, si vas a mantenerte como hasta ahora que te has mantenido, pues digamos que haciendo el trabajo de tierra y sin hacer señalamientos. Lo que la ley en este momento nos permite, en este momento no podemos estar haciendo propuestas, en este momento... Pero si puedes definir, ¿sabes qué? Voy a hacer una campaña exclusivamente propositiva, o voy a hacer una campaña además de propositiva, crítica y señalando por qué los demás, o sea, por qué los otros tres no merecen ser... En la campaña tendremos que resaltar las razones por las que quisiéramos en su momento convencer, ¿no? Pero habrá que hacer la propuesta y la manera en la que hagamos esa propuesta ayudará o restará en mayor o en menor medida. Y también dependerá de cómo se vaya desenvolviendo la contienda entre todos los que estamos participando. Bueno, Leslie Hendricks, precandidata del PRI a la gubernatura de Quintana Roo en elecciones de 2022, en este momento con Pepe Ramírez, con Jonathan, con María Cristina, sus órdenes de La Palabra, de Cancún Janel y de Mark Ritz Noticias. Leslie, te había hecho una pregunta antes. ¿Qué pasa con Félix González Canto? Va a estar, no va a estar, pero además un personaje que ha estado ligado a ti hasta antes de que existieras. Tu papá que fue gobernador de Quintana Roo, ¿qué onda con él? O sea, ¿quiénes van a estar contigo? Los viejos PRIistas, los PRIistas que están aferrados a ese palo como si fuera el mastil de un barco a punto de hundirse. Así como el tipo Titanic que no quieren que desaparezca, que siga, que permanezca, que agarre otra vez su rumbo en alta mar. Y otra cosa es, ¿por qué Leslie? O sea, ¿por qué Pepe? ¿Por qué Jonathan? ¿Por qué María Cristina? ¿Por qué cualquier ciudadano común de Quintana Roo tendría que decir, Leslie, bueno, vamos a darle el beneficio de la duda, vamos a ver si... O el voto de confianza. O el voto de confianza, vamos con ella, vamos a escucharla, vamos a abrirle nuestras puertas, vamos a dejar que sus propuestas, cuando lleguen, cuando sea campaña, que será en abril, mayo. A partir de abril. Exacto. La gente diga, oye, pues Leslie sí es PRIista, pero caray, es una gente, una chava así o una mujer así, asá. Y de verdad, sí vale jugársela y no con las dos alianzas que son sumamente poderosas, una más que otra, pero poderosas, o con algún otro partido, con una persona emergente. Tú dijiste, ni soy yo de nuevo y voy con, estoy aquí en este partido, ni yo pertenecí a ese partido y me voy de candidata de este otro. No, no, exactamente porque sí habrían de decidirse por ti, no por otro, o por otra. Bueno, voy a responder la primera pregunta del caso de los exgobernadores. La verdad, la segunda pregunta, me parece complicado responderla en este momento por cuestiones legales, ¿no? Entiendo que pudiera haber ahí algún tema que en este momento no deba tocar por lo que indica, por lo que marca la ley electoral. Pero en el caso de los exgobernadores, yo les decía hace un momento, en el PRI militan muchas personas que han estado ocupando esos cargos y todos los exgobernadores son PRIistas, ¿no? Obviamente, y tienen y militan en el partido y desde luego que son los actores políticos que principalmente cualquiera que sea de este partido y de los otros van a ir a buscar, ¿por qué? Por el peso político que tienen, ¿no? En mi caso, como decía hace un momento, yo estoy yendo a buscar a los, bueno, no a los míos, a los PRIistas, y entre ellos están los exgobernadores. Empezando, pues, obviamente en casa, ¿no? ¿Quién? Yo estoy segura que de todos los exgobernadores, el que más me quiere, pues, es mi papá. No. Eso, eso no está en duda. Le decimos, Leslie, no te quiere tu papá. Y no, 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 y se avienta de aquí. No, pero en el caso del exgobernador Félix, pues, también es un actor político que está vigente, que es PRIista, y que desde luego que he buscado o busqué en su momento platicar con él, solicitarle que se sume a este proyecto como PRIista que es, y él desde el primer momento me manifestó el apoyo que tiene, la convicción que tiene el partido, si se le ha buscado por parte de otros actores, me parece, como te decía, hasta cierto punto lógico, porque cualquiera que aspire a ser gobernador en este estado, pues, los principales asesores tendrían que ser los exgobernadores, ¿no? Entonces, entiendo bajo esa lógica, pero la ficha la tenemos nosotros porque él medita en el PRI. Oye, sin llegar al Consejo de Ancianos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? También el Consejo de Ancianos Maya, ¿no? Oye, les voy un poquito retomando y reformulando el comentario de Jonathan. Es decir, cada candidato que llega va a tratar de imprimirle un estilo, una personalidad al partido y al gobierno. Bueno, por ejemplo, ¿qué estás viendo en el PRI? ¿Hacia dónde va? ¿A dónde va a transitar? ¿A la izquierda? ¿Al centro, centro izquierda, a la derecha? ¿Para dónde va el PRI? Porque con esas alianzas que le preceden en antaño, pues ya no sabemos. Bueno, nosotros siempre hemos ido de corriente más de centro, centro izquierda, que de derecha, ¿no? Sin embargo, pues también hay cuestiones que tienen que ver… Pero trae coalición con el PAN, por ahí… No, o que tienen que ver con la economía, con el fortalecimiento y el desarrollo económico, que pues se pueden identificar un poquito más desde la derecha. Pero nuestra línea es más centro, más centro izquierda. Somos un partido que también somos progresistas y que pues eso es lo que ha marcado la línea del partido. Oye, yo quiero hacer un corte también para agradecer a Pepe Ramírez. Estamos en las instalaciones de La Palabra del Caribe aquí en el Salón Oaxaca. Digo, no, eso le faltó decirlo a María Cristina, pero… No, sí lo dijimos al principio, ¿verdad? Yo no lo escuché. No, no. María Cristina está promocionando su vino y… Ah, vino celestial, por favor. De eso sí lo dijo. Muchas gracias, Pepe, por permitirnos hacer aquí el programa. Hablé hasta de los tamales. Lástima que no hay ni un mazo de agua, pero… Lo supo con agua. Y también dije que Pepe faltó con el tequila, que no trajo ni me dijo que tendría que traer tequila. Ahí está, que nos sirvan. Ahí ya llegó el tequila, sí, sí. Ahorita. Mezcalito. Este, yo quiero reforzar los comentarios que han hecho ellos, ¿no? Creo que el tema de… Primera instancia de los exgobernadores que tocó María Cristina es un tema más que nada considero para el morbo de la propia militancia priista, ¿no? Porque si bien es cierto que la estructura del PRI se mantiene en menor grado como estaba cuando el PRI gobernaba Quintana Roo, la realidad es que yo creo que los exgobernadores no necesariamente tienen toda la influencia, ¿no? En la militancia. Y ese es ahí donde creo que tú estás trabajando. Por eso te pregunté si… ¿Cómo te recibían? ¿Qué era lo que te decían? Porque yo estoy seguro que lejos de estar pensando en que si… A ver si me habla Félix o me habla Hendrix o si me habla Mario Villanueva, están pensando si realmente estás haciendo las cosas por algo, por algo que les beneficia a ellos, a los que realmente se consideran priistas, ¿no? Sí, sí, sí. Y es ahí donde al hacer la convocatoria, yo pues hablo de este proyecto, insisto, en el que todos tienen cabida, en el que estamos convocando a todos. He dicho que todos los priistas, de todos, no quiero decir niveles, pero de todos los sectores del partido, tienen capital político. La invitación es a que todos los que hemos militado durante años en este partido sumemos nuestro capital del tamaño que sea. Lo que puede ser capital económico. Por eso les pido su capital político. Todos los partidos, no hay partido pobre, ¿eh? No, no, pero ya quisieras… Ser del verde, si quisieras ser del verde, ahí sí hay… Bueno, yo con el niño verde… ¡Ja, ja, ja! Se empalanca. No, bueno, mira, pues ahí está. Ah, pero no, pero sí, pero la verdad, sí, 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 el dinero cuenta, ¿no? También la militancia. Hace un rato tú decías, Jonathan, que el tema, o Pepe, sobre los militantes, ¿no? Pero las estructuras, hoy se mueven y se mueven con dinero. O sea, mínimo un líder de colonia, de, ¿cómo se llaman?, de estructuras, mínimo te costa cuatro mil pesos, este, a la quincena, más o menos. Ay, traes tu tabulador. Ay, traes tu tabulador de quinientos pesos, no sé cuánto quieres. Pero tu lista es de morena, es del verde, es del pan, o sea… Bueno, es que también depende de… Porque depende también. …de muchas cosas, ¿de qué es? Depende del partido de la cualidad. Del terreno, depende del que me van a dar, del servicio de luz, del servicio de luz. Mira, pero ahí vuelvo al tema de hace años y del prismo de origen de este Estado, el trabajo era por convicción, ¿no? Por ese amor a la camiseta, por ese amor al Estado, por ese trabajo o esa incursión política. Cuando yo hablaba de que este partido a mí me ha dado formación política, no me refiero solamente a la… a la… a esta formación, valga la redundancia, formal dentro de un instituto Reyes Heroles, dentro de una escuela de cuadros, dentro de una escuela de mujeres pristas, que ahí valga el comercial, pero ya estas escuelas tienen el aval de la UNAM, de universidades en España, de universidades en América, en Sudamérica, una… una formalización ya más… más bien una formación más académica dentro de la línea política. No me refiero solo a esa formación. La formación empezaba desde, oigan, este… yo quiero participar, padrísimo, vete a repartir estos volantes, ayúdame a acomodar estas sillas, ve que el volumen del micrófono esté… o sea, todo eso al final te va forjando y esa participación que había anteriormente de las estructuras, de las bases, y de ahí surgieron muchos líderes que en lo posterior ocuparon cargos, participaron en procesos electorales, pero… pero ya venía la formación desde antes y era ahí donde iniciaba. Estas estructuras que tú dices, bueno, no sé, que… que… que tengan otra manera de conducirse y otra manera de trabajar, pero originalmente el PRI es como formaba a sus cuadros. Ahora, fíjate… No, sí formaba, pero también soltaba. Sí, soltaba, claro. Quintana Roo es pequeño, Quintana Roo es muy pequeño. Tu papá gobernó, tú ya fuiste presidenta del DIF y como presidenta del DIF forzosamente tuviste que haber tratado con Mara Guizama, forzosamente tuviste que haber tratado con Laura Fernández, forzosamente tuviste que haber tratado con Roberto Palazuelos, pero tratar no significa que sean tus amigos. ¿Son tus amigos ellos o solamente son conocidos con los que trataste en su momento? Pues hemos coincidido, como bien dices, como bien dices. A ver, no son amigos que, oye, vamos a tomarnos un café la próxima semana o es el cumpleaños de, no sé, de uno de mis hijos. O sea, hay amistades que tienen más o menor profundidad, hay lazos que son más estrechos que otros, pero, y es importante que lo digas, todos nos conocemos, ¿no? De alguna manera hemos coincidido. ¿Y mi bardo? ¿Y mi bardo? Ah, bueno, mi bardo, es que es que yo lo conozco. A mi bardo, yo te conozco. Decía la máxima, ¿no? En política no hay amigos, hay intereses, ¿no? Por eso, yo me refería a él. El ámbito en el que nos conocimos no fue necesariamente político, ¿no? O sea, como tú dices, muchos temas han sido más de sociedad civil aquí en Cancún que la cena de la Cruz Roja, que el desayuno de las damas hoteleras, que el desayuno a beneficio del DIF. Y ahí es donde hemos coincidido. En el caso también de quienes anteriormente militaron en el partido, pues bueno, en procesos. O sea, mi pregunta es, ¿con quién has tratado más? Y si no son tus amigos reales, ¿con quién has tenido mayor enfoque, mayor relación, así sea política o no? Híjole, la verdad, la verdad es que es, ¿sí? La verdad sería difícil definirlo, o sea, vamos a ponerle nombre, ¿no? O sea, con Mara sí ha sido desde que mi papá era gobernador, yo recuerdo a Mara que siempre estaba de alguna manera presente en los eventos sociales, del cariño que ha habido en las familias, en el caso de Roberto, por razones completamente diferentes, pero también ha habido muy buena relación. Mi mamá tiene una relación muy cercana con Roberto y lo aprecian, hay aprecio con él porque pues se ha convivido y también pues en su momento cuando estuve yo en la, por ejemplo, en mi campaña en dos mil dieciocho, perdón, sí, en dos mil dieciocho, hubo los tamales. Compra los pastelitos, compra los tamales, por favor. Aquí no dan nada. Y él, pues ustedes saben que tiene negocios ahí en Tulum, ¿no? Y bueno, está de alguna manera sentado en Tulum y hubo contacto, hubo apoyo de su parte, él pues mucho tiempo también se identificó con el PRI y en el caso de Laura, pues bueno, ella y yo coincidimos muchísimo en temas del trabajo del partido. Entonces, con los tres ha habido relación, digamos que por diferentes razones, conozco menos a Nibardo, pero pues creo que eso es lo que, lo que te diría yo de mi relación con ellos. Claro. Leslie Hendricks, precandidata del PRI. Gracias por esta entrevista. Cuando decía al principio que es la primera entrevista a una precandidata a la huernatura, es porque por primera vez estamos los tres juntos, porque estamos los tres juntos, ¿no? Me gustaría que hiciéramos un análisis rápido delante de ella, los tres, sobre la percepción que tenemos de él. Sí, pero quería hacerle nada más una pregunta. Sí, porque hemos hablado, ella no puede hablar de lo que va a proponer o lo que plantea, pero sí me gustaría saber cómo va Quintana Roo, sobre todo en tres temas que son tremendamente fuertes, que es el tema de la seguridad pública, el tema social, que hay un verdadero desastre a nivel social en Quintana Roo, y el tema, bueno, pero esa es mi opinión, y el tema del turismo o de la economía del Estado. Bueno, pues con una enorme necesidad de resolver, de replantear lo que habrá de implementar el gobierno para resolverlo, porque efectivamente son problemáticas que nos afectan de manera muy grave. El análisis, ¿no? El análisis, vamos a concluir. Aquí ya no hablo, aquí ya no digo, ya no puede decir nada. Aquí nada más, acá para tener. Aquí ahora mismo es la porrea. Claro, bueno, sintetizando un poquito, la decisión de ir solo no es una decisión que se determine en el ámbito local, en el patio, como decimos. Sin embargo, me parece que dadas las circunstancias y rescatando esa decisión nacional, me parece que va a ser un ensayo también para que el PRI vea dónde realmente está parado. La realidad es que ahora lo están situando en el cuarto lugar, esa es una realidad. Tampoco hay una… No, perdón, es que sí hay que precisarlo. O sea, cuando hablamos de la fuerza política del partido, hablamos de las posiciones que se ocupan, no de encuestas, o sea, no es un tema de… no es un concurso de popularidad, o sea, hoy dónde se encuentran en esa representación los partidos y por eso cuando digo que estamos en la tercera posición como fuerza política, me refiero a los espacios que se ocupan en los municipios. Quizás, bueno, yo estoy hablando precisamente por el tema de hoy, que es una precandidatura, estoy hablando de cómo ahora tú estás situada como candidata. Yo evidentemente, si situamos ahorita al Movimiento Ciudadano en tercer lugar es por la popularidad de Roberto Palazuelos, pero en este momento en la cuestión de la candidatura, las precandidaturas de Quintana Roo están ubicados en un cuarto lugar, ¿no? Entonces, yo creo que al final de cuentas se están haciendo un ensayo para el 24, que yo también veo que Morena puede tener un punto de quiebre. ¿Por qué? Porque se va Andrés Manuel y depende mucho, en mucho, de lo que haga él. De eso depende Morena. ¿Por qué? Porque Morena está conformada por muchos PRIistas, ahora hasta los… Bueno, eso era como que la característica, pero ahora veo hasta legisladores del PAN que se han pasado a Morena, es decir, es la franquicia. O PRIistas que se han pasado al PAN, que van a ser diputados en dirigentes del PRI aquí en Benito Juárez, que recién renunció por 20 años, va a ser candidato del PAN o de… Sí, de confianza por Quintana Roo, una diputación. Jorge Rodríguez, que es regidor, entró como regidor por el PRI en Benito Juárez, ahora se pasa al PAN o… o sea, es un rollotote ahí medio raro. Pero ahí tiene su lógica, todos trabajaban para Laura. Sí, claro, pero… Pero el análisis era sobre… Pero dejemos hablar… Claro. No, no, no. Le toca a ti. A mí creo que ya no iba a hablar. Le toca a ti el análisis. Le toca. El análisis sobre la visita de Leslie a la boca del lobo. A la Leslie. Pues Leslie está sacrificable. Partido de comedia. Partido de comedia de publicidad. No, fíjate que el tema de la participación de las mujeres era como que bola cantada, eso se veía venir, por el tema este de las mujeres, de la posición del tema de género, por cuestiones de leyes, por cuestión de presión social que se ha estado generando, pero sí estás en una situación, yo comparto la opinión de Pepe, una posición bastante difícil, complicada. Fíjate que también veo mucha dureza hacia las mujeres. O sea, siempre hay… Los hombres juegan rudo. Sí, sí, sí juegan rudo hasta matarse. Pero de pronto siento que como que la rudeza es más hacia las mujeres. Y en este proceso electoral yo veo mucha más rudeza. ¿Y crees tú que las mujeres debemos tener esa caparazón o debemos de entenderle y entrarle también? Porque como que quedarnos en la orilla, en la esquinita, o de yo no copino, yo no quiero, pero yo no me meto al desastre como que eso nos hace marginarnos, ¿no? O sea, que nos hace decir, ¿sabes qué? Ok, yo soy Leslie Hendricks y yo tengo algo que decir. O sea, yo no puedo dejar pasar las pelotas por encima de mí. Yo tengo que entrar y empezar a cachar las pelotas que me correspondan cuando me correspondan. Dime tú esa situación. Mira, a mí es algo que me tiene como muy a la expectativa. La verdad es que sí es una… es algo histórico en nuestro estado que haya una participación y que pudiéramos hablar casi de una elección entre mujeres o de un proceso electoral entre mujeres. Uno, motivo de orgullo para nuestro estado, ¿no? El que podamos ver cristalizada esa participación política de las mujeres, que ha sido una lucha de muchos años de hombres y mujeres que creemos en esta causa y hoy la vemos materializada. Es la primera vez que el PRI postula a una mujer o emite una convocatoria dirigida a las mujeres y eso pues también nosotros lo celebramos. Yo pensaría que pues todo esto hace un proceso distinto a cualquier otro que se haya dado y mi expectativa sería que también el nivel de debate, el nivel de competencia fuera distinto, ¿no? Eso es lo que yo creo que pudiéramos esperar. No lo sé. No me gustaría a mí decir que porque la política es de hombres es ruda y hay que entrarle a la rudeza. A mí me gustaría decir, bueno, ¿qué tenemos nosotras para aportar como género al nivel de política y al nivel de cómo se llevan a cabo los procesos electorales? Gracias. Me toca. Mi turno. Yo quiero decir que he visto una transición en la figura de Leslie Hendricks. La conozco desde hace muchos años. La conocí específicamente en la campaña de su papá en 1998. Hace bien poquito. Y veo hoy a una Leslie Hendricks que tiene una visión distinta a la que tenía incluso cuando era presidenta del tiempo. No me caía bien. Me caía mal. Me parecía una junior, como muchos la catalogaron. Déjame grabar eso. Ahí está. Su papá me quiso meter a la cárcel. En fin. Pero ahora es con tu mami, María Rubio. Espérame. Mi chico. Soy amigo de su mamá desde hace muchos años, que es curioso. Y me tocó a mí incluso ser muy crítico de su gestión también. En su momento eso me ayudó a entenderla. Porque ella quiso ser mucho, pero no tenía el aparato del Estado en su poder. Porque ella no era la gobernadora, ¿no? No tenía el poder como tal. Pero yo creo que Leslie hoy está en una circunstancia privilegiada. Una, porque esas negociaciones o concespacaciones que la cúpula del PRI hace para beneficio propio, así lo veo, del propio dirigente, que él lo justifica como parte de las estrategias políticas para beneficio del partido, que no comparto esa idea. Pero esas negociaciones le dieron la oportunidad a una joven, porque está joven todavía, profesionista, una joven que tiene ganas de hacer algo por Quintana Roo, a una joven que quizás si no tuviera esta oportunidad, muy pocos la siguieran conociendo y ahora va a poder mucha gente conocerla a ella. Ojalá y no desaproveches esta oportunidad, porque si no la desaprovechas, seguramente, tal vez en esta ocasión no, pero en alguna ocasión vas a poder gobernar Quintana Roo. Y creo que el PRIismo de Quintana Roo, que si bien está destrozado o bien tiene, como bien dice María Cristina, tiene la oportunidad de sufrir la derrota completa, es decir, desaparecer. Tal vez en eso no se equivocaron los PRIistas, en elegirte a ti, los digo, la cúpula del PRI, en elegirte a ti para que tú puedas ser, digamos, por decirlo de alguna manera romántica, la salvadora del partido en mi canal. Así lo veo y lo digo claramente, no me callas bien, me caes bien ahora porque ya te estoy conociendo mejor, porque me doy cuenta que realmente tus tablas te van a ayudar a llegar a un punto. No sé si lo logres, porque el poder político que tiene hoy por hoy, la élite política que tiene el Partido Verde y Morena, están pero súper, súper arrolladores. Y si entras en sus planes, a lo mejor dicen, bueno, nos conviene que Leslie esté ahí, aunque crezca al PRI, porque a lo mejor si creces al PRI van a poder hacer un lado a algunos que les cuesta trabajo tratar, como los del PT, como los del MAS, en fin, y entiendan que haciendo crecer un poco más al PRI y haciendo un lado a estos, a lo mejor entras dentro de ese proyecto. Por eso dice que es una oportunidad. Manita, a mí sí me caes bien. No, a mí también me caían, dije que me caían. Antes no. Antes no. Antes no, pero hay el tema. Y bueno, muy bien. Pues, me toca al de la casa, claro. Claro, claro. ¿Despedir o...? Sí, despídeme. Si quieres dos horas más de programa, despedido. Oye, Leslie, pues, muchas gracias. Muchas gracias, pues, darnos este espacio para la entrevista. Yo creo que este es un ensayo nuevo, es la primera vez que lo hacemos. Esto se... vamos a... A mejorar. A tener ahí. A tener ahí. Ahorita estamos entre un poquito de chascarrillos informales, pero cada uno de nosotros conoce por qué hemos vivido aquí muchos de los procesos electorales de los diferentes partidos. Y bueno, agradecerte. No sé si tengas algún último comentario. No, agradecerles de verdad, Pepe, a los tres la invitación. Me asustaron cuando llegué y me dijeron, ya llegaste a la boca del lobo. Y dije, ay, no. Pero, no, creo que ha sido una plática muy amena que me ha permitido dirigirme a la meditancia priista y socializar con quienes no he tenido oportunidad de llegar. ¿Cuál es el proyecto para el que estamos trabajando? Y, pues, eso es muy valioso para mí. Muchísimas gracias. Así es. Esperaba un olor y encontró unos cachorritos. Así es. Pues, muchas gracias por el favor de su atención. Nos vemos en una próxima transmisión. Jonathan. Gracias, Pepe. Gracias, Leslie. Gracias, María Cristina. María Cristina. Gracias, Pepe. Gracias por dar este espacio. Gracias, Leslie Hendricks. Eres muy amable. Te deseamos mucha suerte y seguramente nos vamos a seguir viendo más. Y yo creo que ahorita es más rubio que Géneris. Jonathan, muchas gracias por los tamalitos, por estar esto. Es un nuevo ejercicio. Y gracias por el vino, se les decía que nos vamos a tomar ahorita con los tamales. Espero que hayan dejado varias botellas. Con los tamales. Ay, 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 ay. Muchas gracias. Que estén muy bien. Bonita noche a todos. Nos vemos. Espero que les haya parecido interesante. Y que les siga gustando lo que vayamos haciendo en próximas fechas. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Aprovecho. Feliz Día de la Noche de la Cacelaria. Adiós. 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 Adiós.